La Asamblea de la Cochabambinidad ha otorgado un plazo de 48 horas para levantar los bloqueos instalados en el departamento de Cochabamba, que provoca millonarias pérdidas en lo que comprende la economía, por lo cual también esperan noticias positivas para la convocatoria al diálogo por el día de hoy. La Asamblea de la Cochabambinidad, conformada por diferentes instituciones como el transporte, el empresariado privado, la Central Obrera Departamental, Juntas, Vecinales y demás resolvieron otorgar un plazo de 48 horas para levantar los bloqueos en las carreteras que generaron millonarias pérdidas estos días. Cochabamba es la más afectada por los bloqueos, no solamente el país, lo que ha significado que los artículos de primera necesidad se disparen en los precios y sea inaccesible para la población. Por lo tanto, además, se está generando un perjuicio a los emprendedores, a la gente que está reactivando la economía en nuestro país. El movimiento círico regional está dando un plazo de 48 horas para que se resuelva el tema de los bloqueos. De no darse solución en 48 horas, nosotros vamos a definir en una Asamblea de la Cochabambinidad las posiciones y las acciones que vamos a tomar referente a este tema. Asimismo, exhortaron a los legisladores nacionales a acudir a la mesa de diálogo de este lunes, donde deberá tratarse la resolución de este conflicto, siendo ellos los principales responsables de la preselección de candidatos para las elecciones judiciales. Todo está en sus manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hoy se puede hacer una agenda que si ellos creen que es innecesaria la prórroga de los magistrados, está en manos de ellos. Así como está en manos de ellos, hacer un cronograma claro donde se apruebe la ley para la preselección de los magistrados, está en manos de ellos. ¿A quiénes quieren? ¡Gracias!